La agencia automovilística Grupo Q abrió sus puertas para presentar el Jeep Wrangler Unlimited Sahara en la pista 4x4 para poner a prueba su alto desempeño por diversos obstáculos. El vehículo todoterreno a simple vista da una imagen imponente, pero al momento de probar sus capacidades en un circuito de 250 metros de terracería, no deja duda alguna de que lo es. El Wrangler Unlimited Sahara presenta una tecnología de punta con la tracción 4x4, control de tracción off-road de dos niveles y un importante ahorro de combustible con su motor 2.8 turbodiesel. Además de esas bondades, la comodidad del vehículo cumple con cualquier expectativa de los aventureros con sus cuatro puertas desmontables, el techo descapotable de tres piezas y el windshield frontal plegable. Si eres incrédulo, te retamos a que hagas un espacio en tu agenda y te presentes en los establecimientos del Grupo Q cualquier día a cualquier hora y lo pongas a prueba en la pista de obstáculos. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.